Para este caso vamos a trabajar, como bien dice el título, etiquetas, leyendas y nombres. Vamos a justamente importar lo que es la librería primeramente, ejecutamos, traemos todas las funciones dentro de ese módulo Pyplot y vamos a seguir trabajando con nuestra forma eficiente de agregar lo que son los diferentes tipos de elementos de nuestro rango, llamado equión bajo lista, dentro de lo que es nuestro bucle y nuestra función. Vamos a copiar esto, control A, control C, lo pegamos acá, y lo ejecutamos, Shift Enter, perfecto. Esto es lo que teníamos en el último video, lo que trabajamos en el último video y vamos a agregarle lo último que vimos, que fue, si mal no recuerdo, lo que es el ancho de línea, sí, el line width, perfecto, y justamente el tipo de línea, eso es lo más importante, tipo de línea. No sé si es tan importante, pero sí es importante cuando vos querés darle un maquetado más personalizado a la gráfica. Entonces, para eso, vamos a dejarlo así como está, en este caso azul, pero vamos a darle una gráfica entrecortada. Vamos a darle un line width, le voy a dar un line width, en este caso de 0.5, un poquito más chico, a ver, bien, vamos a darle un line width de 1 mejor para que se vea, porque seguramente en el video se ve un poquito más chico acá. Perfecto, ahí va. Y vamos a justamente darle ese tipo de etiquetas, en el eje de las abscisas, acá abajo, y en el eje de las ordenadas. Y para eso, seguimos utilizando lo que sería PLT, nuestro módulo, PLT, punto, en este caso la función ilabel, ¿sí? Ilabel. Para plotear una cadena de caracteres que se va a imprimir de forma vertical, paralelo a el eje de las ordenadas. En este caso vamos a escribirle, por ejemplo, eje de las ordenadas. Vamos a copiar lo mismo, porque lo único que tenemos que cambiar es simplemente el X por la Y. Hicimos lío, ahí. Bien, cambiamos la Y por la X, y acá le ponemos eje de las abscisas. Vos podés colocarle lo que vos quieras, ya que esto simplemente a modo de referencia, así que después vamos a hacer cosas más reales, prácticas, y que se asemezcan a la realidad, no lo que uno va a trabajar. Esto simplemente a modo de referencia. Si le damos Shift Enter, vas a ver que se nos ploteó justamente esa cadena de caracteres, que dice eje de las ordenadas y eje de las abscisas. Bien, perfecto. Esto se ve relativamente bien, pero si vos tenés que presentar esto, o tenés que, mejor dicho, referenciarlo de una forma mucho más rápida, esto vamos a abrir la imagen en otra pestaña. Vas a ver que acá tenés que darle zoom para que se pueda entender qué es lo que tenés, por lo menos para poder leer lo que tenés de forma vertical sobre este plano. Entonces, para eso tendríamos que cambiar lo que sería el fontSize, el fontSize de las etiquetas. Y para eso, agregamos como parámetro el fontSize, en este caso le vamos a dar un fontSize de 15, se me ocurre, se va a ver un poquito grande, pero esa sería la idea. Coma fontSize, Shift-Enter, y ahí tendríamos justamente eso, ¿sí? Esto lo que voy a hacer es cortarlo y trabajarlo en otras líneas, para no sobreescribir la idea principal, porque si no, mucho contenido sobre una sola línea. Esto lo vamos a dejar así, esto también así. Bien, esta sería la primera, y esta sería la segunda. Ahí se puede apreciar el cambio, ¿sí? El fontSize de 15 con el fontSize por defecto, que realmente no sé cuál es el fontSize base, pero bueno, esto se podría ver muchísimo mejor, ¿sí? Fíjate cómo cambia lo que es imagen. Bueno, bien, podemos agregar muchas más cosas, por ejemplo, podríamos agregar un título, acá, podríamos agregar una leyenda, por ejemplo, acá dentro del gráfico, que nos indique qué es lo que tenemos acá, si queremos agregar más información, o lo que fuese, y podríamos darle una grilla, ¿sí? Tipo, como una hoja de matemática, que tenés cuadraditos, y eso se va subdividiendo en otros cuadrados, bueno, simplemente para darle un orden, y saber cuáles son justamente los puntos de coincidencia entre esos valores, entre la función y el rango de valores. Entonces, para eso, vamos a copiar todo esto, lógicamente, y se me ocurre debajo del plot colocar justamente el título, plt.subtitle, ¿sí? Sub con P, no con B, acordate. Subtitle, eso es una función preestablecida por Manplotlib. Como te digo, tenés que fijarte en la documentación. No todo lo que yo acá escribo, y mismo en el curso lo que yo voy a estar dando, se encuentra en la documentación, porque todo lo que yo te explico acá en el curso es tipo una búsqueda media exhaustiva de mi parte sobre las diferentes cosas que se pueden ir trabajando dentro de la parte de gráficas. Entonces, mismo lo que voy dando es parte en sí de la documentación de Manplotlib, parte en sí de foros, parte en sí de lo que yo hice, parte en sí de lo que a mí me tocó trabajar, parte en sí de lo que otros programadores desarrollaron, parte en sí de utilizar otros módulos, otras funciones, otras librerías, y cosas por el estilo. Entonces, es todo un complemento para que se pueda implementar justamente lo más completo posible. Entonces, para eso, podríamos, continuando con esto, colocar un título, podríamos colocar gráfica función lineal, bueno, acá sería gráfica función lineal, y también trabajar con el font size. Vamos a darle un font size de 20, que sea un poco más grande, y trabajar con la parte de leyendas, hay una función que se llama legend, y mismo en esta función tenés que pasarle varios parámetros. Estos parámetros podés pasarlo como no podés pasarlo, pero si vas a implementar una leyenda es justamente porque vas a trabajar con un parámetro. En este caso, el lock sería la ubicación, yo voy a ubicar la leyenda acá, en el borde superior izquierdo, entonces le coloco lo que es el upper left, si querés colocarlo a la derecha, upper right, abajo no sé, y si no en el medio sería open center. Entonces, acá colocamos upper left, y cuál va a ser el nombre de la etiqueta, podríamos en un rango, o mejor dicho, en una lista, guardar diferentes nombres, porque más adelante por ahí, si queremos trabajar con más funciones, vamos a tener que reordenar justamente las diferentes etiquetas de la leyenda para las diferentes funciones. las diferentes gráficas. En este caso, yo le voy a poner leyenda igual a un solo nombre. Comilla simple, le voy a colocar se me ocurre gráfica 01, 01, y acá adentro voy a colocar justamente esa variable, pasándole mismo al parámetro llamado levels, la variable leyenda. Seguidamente, el font size, como siempre, ya esto ya queda preestabilicido, que hay que trabajarlo, vamos a darle un font size de 15, se me ocurre, y en base a esto, podríamos ver qué es lo que tenemos hasta el momento. Shift-Enter, tenemos un problema acá, no tiene el termito legend, claro, porque yo escribí legend, y es legend en inglés. Shift-Enter, ¿qué pasó acá? No handles with level found to put in legend, ok, em, use levels, sería levels, Shift-Enter, ahí va, gráfica función lineal, etiqueta de eje de las ordenadas, y etiqueta eje de las abscisas, perfecto. vamos a agregar algo más, que sería el grid, justamente la división de esos cuadrados que yo te dije para tener una estructuración un poquito más ordenada, y vamos a escribirlo al final, plt.grid, .grid sería ese tipo de función, que lo que hace es justamente lo que te acabé de comentar, true, para activarla, y el line style sería justamente esto, sí, esto, y vamos a indicarle como tipo de línea que va a ser entrecortada por puntos, esta la vimos en la clase anterior, si mal no recuerdo, estaba por acá, acá, fíjate, tiene una visualización bastante interesante, entonces va a ser mucho más bonito cómo va a quedar a modo visual esto. También podemos darle un ancho de línea, un line width, en este caso de 0.5, para que no sea muy grande, porque si no, va a tapar lo que es la gráfica, va a tener mucho contraste, y el color va a ser gray, no va a ser otro color, porque si no, no tendría sentido, tiene que ser un color suave, siempre, cuando finalizas, lo que sería la parte del uso de propiedades, y todo lo demás, tenés que colocar lo que es la función show, show para que nos muestre, al final de todo, lo que sería justamente esta agregación de propiedades, y no se nos genere ningún error, porque por ahí, hay una propiedad que pisa a la otra, hay una función que pisa a la otra, entonces, es importante siempre colocar el punto show, te lo voy a escribir acá también, igual de todas formas, plt.show, al final, para que no, algún error, con las propiedades agregadas, bien, plt.show, sigamos, enter, shift enter, vas a ver como tenemos, ya, nuestra función, con las propiedades básicas que podemos implementar mismo para la parte gráfica, y el cambio ya es radical, si haremos la imagen, de esta imagen, común y sencilla, de este ploteo, de esta gráfica, común y sencilla, ya tendríamos algo un poquito más desarrollado, visualmente más profesional, te podría decir, podríamos también cambiar ya los nombres, para que no sean tan genéricos, vamos a copiar para eso todo esto, control al C, y vamos a cambiar ya los nombres para que sea un poquito más aplicable, el nombre podríamos darle movimiento rectilíneo uniforme, no sé si lo viste, en la secundaria, uniforme, acuérdate que es MRU, movimiento rectilíneo uniforme, no uniformemente variado, no es MRUV, por eso es que es una gráfica completamente lineal, esta, después, el eje de las ordenadas, podríamos colocarlo como el nombre siguiente, velocidad, en metros sobre segundos, entre corchetes, porque va a la unidad, en este caso, metros sobre segundos, la unidad básica, después el eje de las abscisas, lo cambiamos por tiempo, y entre corchetes, o sea, lo que sería la unidad, va a ser en segundos, tiempo, debería ser en segundos, siempre el eje de las abscisas, tiene que ser, el eje del tiempo, el eje temporal, creo que ya está con esto, si le damos enter, shift enter, ahí se nos creó nuestra gráfica, y de esta forma, podemos hacer una gráfica con las propiedades básicas, y poder crear diferentes tipos de cosas interesantes, y de esta forma, todo lo que sea, entre las razas, a ver,